Te voy a contar el cuento del pollito de la avellaneda, pero en este caso los personajes son muy especiales, porque fijaros, se convierten en frutos secos. ¿Queréis empezar? Pues dice así. Esto era una vez un pollito que estaba con su gallinita en la avellaneda cuando se atragantó con una avellana y casi se iba a ahogar. Entonces la gallina corrió a casa del ama. Ama, ama, ven a la avellaneda a sacarle a mi pollito una avellana. Andé, no se haga de rogar que se me puede ahogar. Hoy es que no tengo zapatos, pídeselos al zapatero. ¿Y la gallinita? Corrió a casa del zapatero. Zapatero, zapatero, dame unos zapatos para el ama que tiene que ir a la avellaneda a sacarle a mi pollito una avellana. Andé, no se haga de rogar que se me pueda ahogar. Es que, es que no tengo cuero, pídeselo a la cabra. Y la gallinita fue a casa de la cabra. Cabra, cabra, dame cuero para el zapatero que tiene que hacer unos zapatos para el ama que tiene que ir a la avellaneda a sacarle a mi pollito una avellana. Andé, no se haga de rogar que se me puede ahogar. Es que mi cuero quiere hierba, pídeselo al prado. Y la gallinita corrió al prado. Prado, prado, dame hierba para la cabra que tiene que dar cuero al zapatero, que tiene que hacer unos zapatos para el ama, que tiene que ir a la avellaneda a sacarle a mi pollito una avellana. Andé, no se haga de rogar que se me pueda ahogar. Es que mi hierba está seca. Pídele agua a la nube. Y la gallinita voló hasta la nube. Nube, nube, dame agua para el prado, que tiene que dar hierba a la cabra, que tiene que dar cuero al zapatero, que tiene que hacer unos zapatos para el ama, que tiene que ir a la avellaneda a sacarle a mi pollito una avellana. Andé, no se haga de rogar, que se me va a ahogar. Y la nube dio agua al prado. Y el prado hierba a la cabra. Y la cabra cuero al zapatero. Y el zapatero los zapatos al ama. Y el ama fue a la avellaneda y le sacó al pollito la avellana. Y el pollito cantó muy feliz, pío, 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 pí. Y este viejo cuento ya llegó a su fin. Gracias por ver el video.